Sabor Pujero Pusemos esta cumbia Bailemos esta cumbia Pusemos esta cumbia, bailemos La música que a todos les gusta, la música que a todos les gusta Mueven las caderas, las manos cuando la escuchan La música que a todos les gusta, la música que a todos les gusta Mueven las caderas, las manos cuando la escuchan Ven, te invito a probar mi sabor, cumbiero Ven, te invito a bailar mi sabor, cumbiero Ven, te invito a probar mi sabor, cumbiero Ven, te invito a bailar mi sabor Pusemos esta cumbia Bailemos esta cumbia Pusemos esta cumbia, bailemos La música que a todos les gusta, la música que a todos les gusta Mueven las caderas, las manos cuando la escuchan Ven, te invito a bailar mi sabor, cumbia Ven, te invito a bailar mi sabor, cumbiero Ven, te invito a probar mi sabor, cumbia Ven, te invito a bailar mi sabor, cumbiero Ven, te invito a bailar mi sabor, cumbiero Probemos esta cumbia